Nuestro club, nuestros hermanos, que todo el año estuvieron tocando con nosotros, esta rola dice así. ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos! Gracias cabrones, somos Falsa Alarma. Con esta rola nos despedimos. Frente que se portaron a toda madre. Este cabrón anda bien pinche loco Que los quiere mucho Tijuana Se equivocó de su edad el cabrón Muchas gracias cabrones